¡Vamos! ¡Va, astea! ¿Cand pula meia puncteaza mă? ¡Nici un punct n-odată! ¿Cuá, te zum cashfly, evil putosació, lobiturá un poco más? ¡Veica y atáste se vende cuér babies tú! ¡Nu is Kate vatten mucho ¿-A Cruy 해� mal, ¿qué esper Россия? ¡Valle Pegas, guáñame! ¡Há! ¡Bueno, sábamos! ¡Gracias! ¡Gracias!